Hola amigos vamos a jugar a un juego llamado Shield Shield hell Y hoy es muy abogario Entonces estamos a jugar La verdad está guapo Soy un gusanito Soy un gusanito Jodete Yiek Comida Jaja Yo estoy flote más grande ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué onda estoy poniendo! ¡Soy un segundo! ¡O más largo una tuba! ¡Mmm! ¡Qué onda! ¡Soy más grande que el autobús! ¡Woooh! ¡Toma! ¿Ves qué fucking pro soy? ¡Soy el fucking pro! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Qué manco! ¡Veeeeh! ¡Aaaaaah! ¡Viva también! ¡Viva también! ¡Ey tú! ¡Chaval! Te culo bueno en la mano ¡Vamos! ¡Ah! ¡Quiere comida! ¡Quiere comida! ¡Ah! ¡Fritos fritos! ¡Dios! ¡Dios! Vale, me salgo. ¡Oh, oh, oh! ¡Comida, comida, comida! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya me lo comí! ¡Uy! 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 ¡Tú querías comida! ¡Pitoquitos! Vamos. ¡Uy! ¡Ay! ¡Es mi gata! ¡Uoooo! ¡Fuck! ¡Toma! ¡Toma! ¡La comida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que sí! ¡Ay! ¡Que sí! ¡Ay! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Ay! ¡Que bueno! ¡Carajo! ¡Dios! ¡Que bueno! ¡Que fuerte! ¡Soy Hulk! ¡Siento los poderes! ¡Chupi! ¡Ah! ¡Yiii! ¡Buenas huevos! ¿Tú a mí me va a comer? ¡A mí me va a comer! 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 ¡Ay! 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 ¡A mí! ¡Y! ¡A mí me va a comer! ¡Uy! El bicho este, este bicho. Y los vamos a matar por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Que nos gastemos todos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me ha faltado! Vamos a matar la bicha de bicho. ¡Vale! ¡Vale! Quiero matar, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Quiero comida! ¡Uy! Musca. Musca. Siento musca. ¡Uy! ¡Toma! Bueno, vamos. ¡Eh! 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 ¡Pero qué carajo! ¡Dios! Tan manco no puedo ser. Venga. ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos caminos! ¡Somos Pacmans! ¡Sobacman! ¡Soy Pacman! ¡Soy Pacman! ¡Te conmigo en todo! ¡Detodo! ¡Soy Pacman! ¡Soy Pacman! ¡Bacman! Ahí está que está dando guay, te fijas, te voy a usar algo mejor, que linda, que linda, que linda, que linda, que linda, mira eso, mira eso, mira eso, uuuh, uuuh, pero que carajo, o sea, me llevo da mierda, a ver, solo me voy a usar, vale, muy bien, no se te pasa, zombi, vamos a matar a los zombi, que zombi, no, toma, por zombi, eso te pasa por zombi, mmm, esperad, esperad como me cago a este, pero que carajo, tía, me vas en serio, o sea, más manco no puedo dejar, ah, sigo tirando, sigo tirando, la, 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 mmm, Rilly, a ver, con el malo, lo siento Rilly, lo siento, eh, no era, no quería hacerlo, guau, guau, cuanta comida tío, estoy dejando, vamos, guau, que linda, a comer, a comer, a comer, no, guau, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mi café! ¡Y mi cana! ¡Está comido mis cosas! ¡Vamos! ¿Vamos por este chico o en la madrieta? ¡Waah! ¡Vaya fucking brush! ¡Ay, qué penita tiene el tipo! ¡Qué penita! ¡Pobre Lucho, Lucho, Lucho! ¡Uy! ¡Nico! ¿Qué haces que la pega? ¡Que la tengo café! ¡No era mi intención! ¡Uy! ¡Yyy! ¡Que la iba contra mi tú, eh! ¡Que la iba contra mi tú! ¡Pah! ¡Fue mal! ¡Om! 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 ¡Hostia! ¡Qué grande el arcoíris, tío! ¡Shit! ¡Me cajó! ¡Qué pro! ¡Bom! ¡Om! 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 ¡Sigo creciendo! Dios mío, Dios mío, Dios mío, y bueno chicos, aquí me vas a dejar el vídeo de hoy, like favoritos y chao chao.